My people, son warriors, de felicidad millonarios Mi gente, mi barrio, mi clica, mi vecindario My people, son warriors, de felicidad millonarios Aquí no se vive de riqueza, la riqueza es espiritual y soy grandeza La pobreza es pereza, en el ghetto se madruga hasta para tomar cerveza Fieras por naturaleza, eres el cazadero, te conviertes en la presa Se vive con destreza, aunque venimos de abajo de esperanza y certeza Mi gente, mi barrio, mi clica, mi vecindario My people, son warriors, de felicidad millonarios Mi gente, mi barrio, mi clica, mi vecindario My people, son warriors, de felicidad millonarios Acá mujeres guerreras que luchan, y padres que no se fueron nunca El cura con la iglesia se masturba y en este infierno la verdad está oculta La sonrisa de los niños es profunda, una felicidad que cobra multa Millones en la guerra, la calle no se educa De cualquier manera, aunque la vida sea gruda, felicidad como ninguna No se nos apaga aunque vivimos en ambona Y el gobierno nos censura, no solo con la enfermedad sino también con la vacuna Mi gente, mi barrio, mi clica, mi vecindario My people, son warriors, de felicidad millonarios Mi gente, mi barrio, mi clica, mi vecindario My people, son warriors, de felicidad millonarios